de repente Para este ambiente tienes tiempo, no talento, que son cosas diferentes Tengo tiempo y talento y no son cosas diferentes Pues lo primero y lo segundo se combinan solamente Tú piensas que el talento fue lo que me hizo fuerte Y a través de entrenamiento fue que me volví valiente A través de entrenamiento fue que te volví valiente Y yo ni siquiera lo busqué, eso llegó de repente Así es el freestyle y yo lo he hecho siempre Bueno en la calle y bueno con la gente Yo siempre me he forzado del inicio de mi vida Aprendido de las fantasias, aprendí de las caídas Por eso mi vida nunca se ha dado por vencida Si no esfuerzas tu talento no tienes iniciativas ¿Y con qué crees que inicié? Pues freestyle y la base con la cosa que empecé Esta huevada yo le llamo RAP Y no es cuestión de esfuerzo, es cuestión de nivel Entonces esfuérzate porque el esfuerzo todo el día Puede avanzar pero se queda en psicología No lo entiendes porque te esfuerzas todos los días Yo me esfuerzo en nacimiento y no espero todavía Entonces sigue esperando Porque el esfuerzo es lo que esfuerzo todavía no está llegando Te estás parando o te estás sentando Está en el minuto 90 y sigo jugando Esto ya es lo que me representa Ve todo mi talento mientras el esfuerzo aumenta Por si acaso no te representa He sembrado tantas cosas que ahora se concechan sin que me dé cuenta ¿Y cuánto tiempo es que lo habías pensado? No cabe el esfuerzo, eso ya había pasado Me di cuenta que la cabeza lo tienes bien formateado Eso no es cierto, hablaste de esfuerzo animal Este es el primer patrón para darme una contra pa'l final Es que tú eres tan animal que piensas que de esforzarte en un puente Es tratar de hacerme quedar mal Y no te queda mal, mano, solo te la piensas Y esa es la huevada que aún me da vergüenza En formas extensas una cosa es esfuerzo Pero tú me lo fuerzas Claro que lo fuerzas, pues la vida es esfuerzo Y el esfuerzo fuerza la realidad de una forma inversa Tú eres una mierda que nunca piensa Ahora que sé lo que eres que tienes en tu defensa ¿Sabes que tengo en mi defensa? ¿Qué? Que estoy llegando lejos y tú estás donde comienzas Es el lugar donde tú empiezas El freestyle es freestyle ¿Por qué carajo la piensas? Entonces tú eres vida que te requiere nivel Me tengo que las batallas se ha dejado con la piel Yo comencé en un parquito en la plaza de San Gabriel Y tú comenzás aquí y con apoyo de él Con apoyo de él y él Yo aún sigo con mi gente y la estamos pasando bien Esta es la gente y el ambiente y mi nivel De Ropsodio pa' Barranco, de Barranco, San Miguel De Barranco, San Miguel Yo llegué hasta Stavna pa' dejarme la piel Pues yo no tengo el apoyo del amigo aquel Solo tengo mi apoyo y es por mi propio bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Alto vosotros! ¡Batalló! ¡Batalló! ¡Señores! ¡Jurados no quisieron estar en la verdad! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa casa en mí!